¿Qué onda matita? Sean bienvenidos a un nuevo video más para este canal Ah caray, eso si me interesa En esta ocasión les vengo a traer el ID de la Chama Ya como muchos lo conocen, la Chama fue un personaje en Free Fire que nos deleitaba con sus memes y nos hacía reír muchísimo ¿Valeó la pena pasar? En Free Fire, actualmente ya no sube mucho contenido a Youtube ni a TikTok, la verdad no sabemos las razones Si tú la sabes o eres seguidora de ella o seguidor, coméntalo aquí en la cajita de comentarios para saber el motivo de por qué nos dejó de subir contenido tan padre que nos gustaba a su comunidad Y sin más que decir, vamos con el ID Y iremos en ID y en Añadir y ingresaríamos su ID Y su ID sería 407-427-831 Le damos en Aceptar y aquí dice su ID, aquí está su ID y su cuenta dice Chamba La verdad no sé por qué la tiene así, pero es ella porque tiene la B de verificado Y le mandamos la solicitud pero lamentablemente tiene la lista de jugadores llena Debo decir que es una vista deprimente Y le vamos a dar en ID a inspeccionar su cuenta Y nada más que nos cargue porque no tenemos internet Regresamos en unos momentos Y ahí está su entrada, esta es su cuenta Y aquí están todos sus fases Resúmenes Y ahí está su ID Vamos a dejarle su like Y actualmente tiene de like Tiene 179 mil likes Y si te gusta este tipo de contenido Suscríbete, activa la campanita de notificaciones Y comenta aquí abajito en la cajita de comentarios Que otro ID quieres que traigamos al canal Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias!